Eres consciente de tus capacidades, tus responsabilidades y de lo que puedes dar. Pero cuando llega una fuerte afección, aparecen las limitaciones, la falta de energía, pocas fuerzas, brotes, mareos y en muchos casos, la falta de confianza para dar los tiempos. En Abbott sabemos que no eres las afecciones que te roban la energía y te limitan. Eres las ganas de activarte, eres lo que te gusta hacer, eres todas las pasiones y sueños que te impulsan y te hacen sentirte en verdadera plenitud. Inhalar, exhalar y activar tu vida sin complicaciones es una carga positiva que te oxigena, te llena de energía, te impulsa a ir tras lo que te motiva y te libera para hacer todo lo que eres. Ahora te enfocas en tu realización, no en tu afección. Oxigena lo que eres.